¡Ay! ¡Ay! ¡Qué jugos y barca! ¡Bichos pendejos! ¿Qué creyeron? ¡Pornografía del escorpión! ¡Ni verga, putos! ¡No se les va a hacer, culeros! ¡Soy del escorpión dorado y vengo para decirles para que se suscriban en mi pinche canal! ¡El peluche en el estuche, güey! ¡Sí, putos! ¡Cada más somos más! ¡Vénganse todos mis pinches súbditos para acá, culeros! ¡Suscríbanse, que es gratis, putos! Y cuando lleguemos a los 700 mil pinches suscriptores, no va a haber puto viernes que nos tengan su dosis de jugosidad. ¡Sí! ¡El escorpión dorado! ¡Cada viernes, nuevo video! ¡Que nadie los engañe! ¡Aquí está la pinche jugosidad ardiendo! ¡Peluche en el estuche, putos!